A raíz de las malas informaciones, Hernando tuvo que vender el fundo y ausentarse de la vereda. El fundo se lo vendió a Fidel González, un llanero de tierras lejanas, pero también con la costumbre de robar y vender ganado. La carne gorda es sabrosa, y más cuando es robar. Se come con buenas ganas, cuando no nos cuesta nada. Yo mato ganado ajeno, pa' comer y pa' trabajar, pa' rientico, pa' manjar. Me robo una vaca gorda sin poner dificultad. La mato oscuro en el monte, pariente, en horas de madrugá. Pa' que no sospechen Aiden, ni menos la autoridad, pariente. Eso sí, no tengo la maña de robar pa' vagabundear. No, señor, no hago eso nunca, pariente. Soy todo un señor elegante pa' robar. Sí, 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 el viejo. Sin embargo, hubo unos meses de aparente calma en los cuales no se reportó robo de ganado. Incluso, el inspector Avelino se daba el lujo de pasear la vereda sin recibir queja alguna. Manuel Quisóstomo Angarita Es el vecino preferido de Benito, máxima autoridad de la vereda. En su finca cosecha productos de la canasta familiar, yuca, maíz, plátano, aullama, caña. En fin, es un completo centro de producción agropecuaria. A raíz del incremento de la producción, se ve en la obligación de buscar dos obreros para que le ayuden en su finca. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, don Manuel. ¿Cómo me le va? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo me le va? Desmóntense. Sigan adelante. Tráemele café a esta gente. Ya voy. Caramba, muchachos, ¿y de dónde vienen ustedes? Por Ares. Yo soy de Cabullares, patrón. Por aquí buscando trabajito. Yo soy de la vereda Felidiano, de donde los Martínez. Piollitos como la palma, don Manuel. Cuéntenme, muchachos. ¿Qué saben hacer ustedes? No, nosotros lo que sea. Tiramos peinillas, vamos caballos, para lo que sea. Completo para todo, don Manuel. Uno de los hombres se da cuenta que la hija de Manuel raja un palo de leña en el patio, y en su generosidad de hombre llanero, ofrece su ayuda. Con permiso, don Manuel. Voy a ayudar a aquella mujer a raja unos palos de leña. Buenas tardes, mujer. Buenas tardes. Vine a ayudarle a raja esa leña. Bueno. Una mujer tan bonita como usted, tallándose las manos con ese cabo de hacha. Muchas gracias por las flores, pero se le van a marchitar porque el sol está muy bravo. Mi amor, ¿usted es familiar de los dueños de esta casa? Yo, la cocinera. Porque usted en realidad es muy bonita, por demás de encantadora. Y de verdad, lo motiva uno nada más con verla. Muchas gracias de nuevo. Y riega las flores porque se le van a marchitar, porque el sol está muy bravo. Manuel incorpora a los dos hombres como peones oficiales de su finca. Domenito encilla a su burro guachamarón, burro de confianza en las andanzas del patrón. Agarra a su vieja escopeta y se va de cacería. Lo acompaña a su perro Danubio, fiel amigo y compañero. Toma Danubio, toma Danubio. Vámonos Danubio, toma. Atraviesa una cañada que ni en la época de verano seca sus aguas. De antemano le pasa revista a la cerca de sus predios. Llega a la barranca de cañonegro, donde se une con la cañada de armadillo. Allí aparta a la espuma viajera y toma agua para calmar la sed. Hace una inspección ocular y se interna en el monte para ver si divisa un chiguire debajo del espeso follaje de los árboles que arrastran su ramazón en el suelo. Efectivamente, hay un chiguire apostado en la barranca del caño. El animal advierte la presencia del cazador, mientras el viejo avanza lentamente hasta encontrar el espacio para el disparo seguro. El viejo observa la cabeza del animal y parte mínima del cuerpo. Pone el cañón de la escopeta sobre un bejuco grueso. Monta el arma y... Por su cercanía con el barranco, el chiguire cae herido al agua. ¡Cógelo Danubio! ¡Cógelo Danubio! ¡Cógelo Danubio! ¡Cógelo! El viejo se mete al caño con el agua a la cintura y allí coge al chiguire por una pata. Ya Danubio, suéltelo, suéltelo. Ya. El perro Danubio es alcanzado por un temblador o anguilla eléctrica. Benito sale a lo seco con el chiguire y consuela a su perro. ¡Venga Danubio! ¡Ya! 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 ¡Mi perrito! ¡Ya! 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 ¡Ya Danubio! ¡Ya! 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 Finalizada la jornada laboral, Don Benito se sienta en la cabeza del tranquero del corral de su fundo. Sintoniza su viejo radio y escucha música llanera de los programas que transmiten las emisoras a esa hora de la tarde. Observa el vuelo de las aves de un lugar a otro en busca del dormitorio. Y ve como el sol agoniza en brazos de la noche. De pronto se aproxima a un jinete en un caballo amarillo. Se trata de su vecino Manuel que le hace una inesperada visita. Buenas tardes, Don Benito. Buenas tardes, Manuel. Caracha, qué vientos lo soplan por estos lares. A visitarlo, Don Benito, ya que hablemos de negocio. Me gusta cuando ventea porque la plaga se va, Manuel. Desmonte ese caballo y súbase en este tranquero para que hablemos. Acabé de vender la yuca, Don Benito, y parte del plátano de la cosecha. ¿Y eso a quién? Ah, unos comerciantes, dueños de puestos allá en la plaza de mercado. Ah, esos fueron los carros que pasaron hoy para allá. Esos mismos, Don Benito. Esa gente resultó siendo muy buenos clientes. Me pagaron esos hilos de yuca y la mitad del plátano por adelantado. La otra semana empiezan a arrancar esa yuca. Y a cortes de plátano para llegar o para allá, para la plaza. No me cabe duda que usted es un hombre trabajador y buen vecino. ¿Quién dice algo de un hombre así como usted, Manuel? Muchas gracias, Don Benito, por esas palabras que me dan mucho aliento. La verdad se dice, hijo, donde sea. Bueno, Don Benito, yo vengo a que usted me venda cinco mautes de ese lote que tiene. Me voy a meter a ganadero, a comprar y a vender mautes. ¿Y esa vaina, Manuel? Como lo escucha, Don Benito, voy a aprovechar esos realitos de la venta de esa cosecha. A ver si los rindo. Pero, hijo, cinco mautes que le saqué al lote me perjudican. ¿Por qué no se lleva el lote completo? No me alcanza la moneda, Don Benito, para comprar ese lote. ¿Y qué va a hacer con ese ganado, Manuel? A riarlo para los embarcaderos de atoviejos. Y de ahí para adelante se le mete un camión hasta los cebaderos de Tame. Hijo, el que quiere lavar su ropita, se le presta la batea. Yo lo voy a ayudar a usted. Lleves ese lote completo de 30 bichos que tengo en el depósito. Y cuando regrese me los paga. ¿No le parece? No puede ser, Don Benito, que usted es así de buena gente conmigo. La palabra del llanero es un documento sagrado, hijo. Confío en su palabra. Si trato, hace conmigo. Trato de hecho, Don Benito. Venga y se los lleva cuando quiera. Le voy a prestar los güeyes madrineros para que los arree fácil. Bonifacio lo va a acompañar un pedazo y de antemano me va a regresar los güeyes. Muchas gracias, Don Benito. Verdaderamente usted es como un padre para mí. No se preocupe, hijo. Eche para adelante junto a su mujercita con sus hijos. Sigue más adelante para que tome café. No, Don Benito, me voy porque ya se oscureció. ¿Y cuál es el afán, Manuel? Ya la huaita Camino está cantando. ¡Huyan, Alberto! ¡Huyan, Alberto! ¡Huyan, Alberto! ¡Huyan, Alberto! ¡Huyan, Alberto! ¡Señor! ¡Levántese, hijo! ¡Levántese! ¡Levántese, hijo! ¡Para que ordeñen temprano y matemos a esa novilla! ¡Y levanta a su hermano, Rafael Hernando! ¡Amueren esos cuchillos! ¡Y alisten el cuero! ¡El hacha y el picador de hueso! ¡Y el palo de mancorná! ¡Para que nos ocupemos temprano, hijo! ¡Levántense! ¡Ven que el hombre es rojo sin plata! ¡La muchaca más lo mata! ¡Sí, señor! La mañana comienza despejada, y el sol vierte los primeros rayos sobre el lienzo infinito. Los hijos de Fidelón, Julián Alberto y Rafael Hernando, ordeñan en el corral. Fidelón amuela su cuchillo, cuchillo de confianza, que durante años lo usa para expresar una res con la noche oscura. ¡Quedó como para cortar pelos en el aire! Esa mañana, Fidelón espera a su primo Jesús para que le ayude a matar a una vaca que tiene pegada en el botalón del paradero. ¡Qué perro! ¡No le he dicho carajo! ¡Qué perro! ¡Buenos días, primo! ¡Buenos días, primo! ¡Cómo amaneció! ¡Bien, usted, primo! ¿Qué más es bueno? ¡Bien, primo! ¡Qué monte, si siga más adelante! ¡Qué vio por ahí de raro! Primo, vienen tres jodios a caballo llegando para que nos fueran llaneros. ¿Y esa vaina por qué, primo? Porque tienen pura pinta y guate. ¿Por qué lo dices, primo? Porque uno viene adelante y otro viene atrás. ¡Hija, primo! Esa gente es el da donde vaya. No matemos a esa vaca todavía. Pues usted es el que manda, primo. Si la matamos, no la matamos. Esperemos. A ver si entran o pasan. Efectivamente, se trata de agentes del Servicio de Inteligencia Rural, que realizan rutina de control en las veredas. Entre ellos, uno destacado por su semblante y dialecto de llanero, quien dialoga con Fidelón. Buenos días, señor. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha hecho su buena vida? Buenos días, parientico. ¿De dónde viene por ahí? Nosotros venimos de por allá, que andamos haciendo un recorrido por esta llanura. Cuéntenos cómo está la cosa, el ambiente por acá. Pues, pariente, bien. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos el da Rural y andamos en una comisión. Cuéntenos algo, usted como viviente y hombre viejo de esta vereda. No, parientico, esta vereda es muy llana. Mire, ¿sabía una cosa? Todo mundo se dedica a trabajar en lo de él. Y cuando todo mundo trabaja en lo de él, nadie, pariente, está pendiente de vainas de robo, señor. Pero bueno, desmóntense y sigan adelante para que tomen café. Pues eso me gusta mucho, señor. Muchas gracias por el tinto que me ofrece. Habrá posibilidades que nos den un desayunito. Pues, pariente, yo tengo todo. Yucas, plátanos, arroz, pira, pasta, oyama. Lo que no tengo, parientico, en realidad es carne. Pero mire, esa vaca que está allá es para matarla, pariente. Si quiere, ayúdeme a matarla. Pues, pariente, es la gana de morir la suya. Entonces, saque ese cuchillo, pariente, amuélelo. Ahí está esa piedra, mire. Amuéle ese cuchillo, parientico, mientras nosotros vamos y la tumbamos. Claro, pariente, vaya haciéndole que nosotros vamos para allá. Por lo menos, pues, yo me comprometo yo mismo. El hombre del DAS amuela su cuchillo sobre la piedra. Mientras Fidelón y su primo avanzan hacia la vaca. Primo, tumbémosla rapidito, que le quede el hierro para abajo. Para que no se den cuenta, primo. Primo, ¿qué tal que nos descubran? No, hombre, primo, no pasa nada. Pongámoslo aquí el mismo deshueye, primo. Usted ya es macho, primo. Listo, parientico. Venga para que le deshueye. Y este cuchillo me quedó de todas esas pelitos en el aire, amigo. ¿Qué tal es usted para matar pariente? ¿Cómo tiene la mano? Pues pariente. ¿Gustosa o no la tiene gustosa? Pues pariente, yo la verdad es que mato, eso queda como que si le echaran caldo de gallina a Maggi. Eso queda demasiado gustoso. No lo piense más pariente, huéllela. Al interior de la vivienda se escucha el bullicio de la gente, las mujeres en la cocina, haciendo el sancocho y fritando la carne, y los hombres en la caballeriza, tasajeando y salando la vaca. Pariente, mire esa pulpa negra y ese herradero. ¿Qué tal es usted para abrir carne, pariente? Ay, parientico, solo aprendí yo chiquitico, yo soy llanero criollito, yo soy del cazanare, yo me crié en esos gatos cazanareños. Criollito, pariente, entonces campechanía me está asesina y ahora me es herradero, pariente. La voy a campechanía con mucho gusto y me voy a llevar un pedazo, si me lo regalas o me lo vendes. Tranquilo, pariente, yo le mandé a fritar carne para que lleven. Después de haber comido y haber salado la vaca, el jefe de los tres hombres del DAS ordena revisar la piel del animal. Hola, muchachos, comimos y no hemos revisado el cuero de este animal. No, hombre, jefe, ¿cómo va a ser posible eso? Un hombre que nos ha aportado también y que en pleno día va a pensar usted que ese animal se ha robado, ese animal es ilegal. No importa, andamos haciendo control. ¿Me permite revisar el cuero de este animal? Con mucho gusto, pariente, ahí está el cuero, revíselo. ¡Claro! El jefe saca una libreta de apuntes en donde carga referenciado los hierros de esa vereda. Hola, pero este animal es del hierro de aquí al frente. No, es que esa bicha no era mía, esa bicha es de allí, de ese fundo. ¿Usted por qué mató a ese animal y no es suyo? Ese animal es de aquí del frente, ¿por qué lo mató? No, yo no la maté, pariente, la mató fue su compañero. Uy, pero qué descaro el tuyo. No, yo no tuve la culpa. Además, no soy yo el que anda haciendo inteligencia. Los que andan haciendo inteligencia son ustedes. ¿Por qué no la revisaron antes de matarla? Esa bicha la tenía yo, pariente, pegada en la parte de ese palo por con un quera. Yo mandé razón allí a que vinieran a buscarla y por eso la tenía pegada en la parte de ese palo. No demoran en venir a buscarla, pariente. Uy, hermano, ¿entonces qué vamos a hacer ahí? ¿Usted le tocará que picar ese cuero o desaparecerlo? ¿Pero qué vamos a hacer con ese cuero? Ah, no, yo en eso soy experto, tranquilo, váyase tranquilo. Yo pico ese cuero más tarde, ¿y quién dice que no? Ay, parientico, cómo nos echa usted esa vaina, hacernos semejantes jugadas. Pero ahí sí como le dijo la tía al sobrino cuando se acostó con él. Ya que lo hizo, déjelo ahí, pero otro día no lo vuelve a hacer. Los tres hombres se alejan de la vivienda sin decir hasta luego. ¡Hasta luego los señores! ¡Se van sin despedirse! ¡Bien hartos y de bueno! ¡Cuje perrito, cuje! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh!